en nuestro corazón, les vamos a aprender con alegría sabiendo que es para Dios lo que hacemos, amén, aunque tenga un destino para alguno de los hermanos, lo hacemos es para Dios, amén, y cuida su rostro y vamos a darle gracias a Dios, Señor Jesús en esta hora te doy gracias porque nos permites ofrendar para tu gloria y tu amor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Jesús bendice a cada hermano que ha hecho el esfuerzo Señor hoy de ofrendar, recompensa al Señor la fuerza, su economía, bendícelo Señor en todas las áreas de su vida, en el nombre de Jesús, gracias a Dios, amén, puede pasar, los hermanos le invito para que abramos la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, después de esta reflexión que quiero compartir con ustedes, también entonces nos preparamos, recuerden que cada pareja de Dios le traía, si no, mi esposa atrás le va a, como dicen por ahí, lo va a desembalar, amén, entonces te voy a traer, entonces, si no, no me preocupes que atrás mi esposa le va a ayudar, entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, allí está ahí, entonces vamos a leer lo que dice la Biblia, amén, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, amén, bueno, hoy quiero que usted coja la mano de su pareja, yo creo que está sentado con su pareja, ¿verdad? le va a decir a Dios hoy, Señor, enséñame, amén, enséñame en esta hora, Señor Jesús, Dios Todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre, hoy queremos, Dios mío, que nos hagas de una manera especial, háblanos al corazón, y ayúdanos, oh Dios, a poner por obra, tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, gloria a Dios, mire, recuperando el amor, hoy era el tema, recuperando el amor, y el matrimonio, el matrimonio, pasa por varias etapas, el matrimonio siempre pasa por varias etapas, y la palabra de Dios menciona, dice, cuando era niño, ¿qué dice? Pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pero cuando voy creciendo, voy dejando lo que, lo de un niño a un lado, sin embargo, la palabra de Dios se dice, que debemos de ser niños, ¿en qué? En la manisa, es de ser niños en la manisa, así que, Dios no quiere que seamos niños en la forma de pensar, pero sí niños en la forma de ver las cosas, sí, en la malicia, un niño no le pone malicia a una persona, claro que últimamente hay niños que entran tan despiertos, pero porque el papá o la mamá le dicen, cochico, ¿qué va a hacer? Entonces le va metiendo una picardía, una malicia, ¿usted qué hace con la mano por allá? Cochico, vaya con la mano por allá con otra cosa, y claro, el niño empieza, dice, ¿y cómo así? Es que no puedo, ¿por qué esto? Claro, le vamos alimentando sin querer la malicia. Entonces, más sin embargo, lo que Dios quiere es que le pongamos nada de malicia y sin mucha, mucha inocencia para mirar al otro, ¿amén? Es lo que Dios dice, es lo que Dios recomienda. ¿Y cuál sucede con el matrimonio? El matrimonio pasa por muchas etapas, muchas etapas, enfermedades, tratamiento, usted sabe que hay matrimonios que están por la etapa del tratamiento, ¿sabe cuál es esa? Él trata y ella miente. A veces pasa, ¿y cómo? No se sabe, pero es esa por ahí. Por la etapa de la familia, que la primera que está en la casa es la suegra, ¿verdad? Y es la que enseña a educar a los hijos. Y entonces todo eso va, sin querer, va dañando. Hay otra etapa, otros procesos, otros antibióticos en el matrimonio por problemas económicos, enfriamientos, ¿sí? Ya la persona recién casado le hablaba, le pasaba la mano por acá y así. Cierto, se le ponían nervioso, nerviosa. Ahora le puede pasar bien. Y no pasa nada, le dijiste, ¿qué está haciendo ahí? Cierto. Pasa por esa etapa. Pero hay una, algo que no puede olvidar el matrimonio, y es el amor. Amén. El amor. Oiga, el amor lo va a perder.